La primera vez que vi un paradero fue en Pablo VI y eran las 6 de la tarde, estaba cerrado y era impresionante ver ese mueble amarillo y la persona que me describía el mueble me decía que adentro había libros y yo no lo podía creer, no lo había abierto por primera vez sino cerrado y de noche y para mí era increíble y terminé estando ahí en el PPP de Pablo VI dos años y algo y siempre tenía la sensación, que es una sensación que se ha mantenido a pesar de los años, de que cuando abro la llave y el candado abro una puerta de magia. Música Los PPP son espacios de lectura no convencionales donde los promotores hacemos una apuesta a hacer una construcción de sociedad, una construcción de sociedad basada en la literatura como formación del ser cívico y ser humano. Los PPP siempre se dan unos espacios de lectura abiertos a cualquier usuario que se encuentre el interés de leer y la lectura no es una lectura planteada a niveles escolares sino una lectura en donde el usuario toma una actitud netamente activa, una lectura donde el usuario es parte de este proceso y es parte de la construcción del otro y reconocerse a sí mismo como un ser personal. Y cada promotor de los PPP le apostamos a que este programa tenga un impacto mayor en nuestra comunidad en el sentido en que los espacios únicos de lectura donde están ubicados los PPP son estos. Los PPP tienen una apuesta hacia formar espacios de lectura únicos que van dirigidos a poblaciones que no tienen la posibilidad quizás de acceder a las bibliotecas mayores. Los PPP también son espacios en los cuales estamos reconociendo a una ciudad que exige reformas, una ciudad que exige conocerse a uno del otro y una sociedad que también es una cultura para la paz. Este es un programa creado por Fundalectura realmente con el objetivo de llegar con libros a los espacios donde está la gente y qué mejor un parque donde la gente puede intercambiar o interactuar más bien con los libros y con la recreación en los parques. Los primeros PPPs que se instalaron en Bogotá fueron hacia el año de 1996. El mayor auge que tuvo el programa fue hacia el año 1999 cuando el Instituto Distrital de Cultura y Turismo compró la mayor parte de PPPs para la ciudad. La idea en ese momento, pues todavía no existían las bibliotecas mayores que tenemos hoy en la ciudad, era que el programa sirviera para que la gente se motivara hacia la lectura, que las personas llegaran a estos espacios y llegaran fácilmente a las bibliotecas. ¡Gracias! 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 Los promotores de lectura son el eje del programa, son jóvenes entre 18 y 26 años aproximadamente. Iniciamos con los Tejedores de Sociedad, un programa que en su momento dio muchos frutos y jóvenes que trabajaban en las comunidades. ¡Gracias! 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 Seleccionamos al grupo de jóvenes que trabajaban en los talleres de creación literaria y ahí comenzó una semilla para este programa. Son estudiantes universitarios de carreras de humanidades y que ya vienen con un amor hacia la lectura. El programa me permitió construir mi proyecto de vida. Cuando yo entré al programa yo estudiaba literatura y jamás me imaginé que existiera un campo como la promoción de lectura, entonces entrar al programa me ayudó a estructurar ese proyecto de vida y a definir qué es lo que quiero hacer en la vida. Entonces todo el tiempo y todo mi trabajo y todo lo que me puedo involucrar frente a la promoción de lectura, yo siento que ha sido gracias al programa, gracias a haber conocido este espacio, haber explorado la literatura infantil, haber conocido los usuarios que yo creo que es como uno de los grandes aportes del programa a los promotores de lectura y es que encontramos personas maravillosas en cada uno de los PPPs que siempre nos están enseñando, que nos aprecian y digamos que ha sido un escenario como de construcción de mi vida. Y si ustedes son el lobo y yo soy el doctor, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Corre! ¡Comerse el lobo! ¡Comerse el lobo! ¡Comerse el lobo! ¡Comerse el lobo! ¿Como el lobo que persigue, cierto? ¿Será que ustedes me cogen? No creo que ustedes me van a coger. ¡Persigue el lobo! ¡Corre! 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 La ansiedad. Querer acercarme a los libros, conocerlos, asumir una nueva experiencia como lector Pero en el paso de los años, creo que se ha convertido en un proyecto de vida Lo que estudio, con lo que me relaciono, en el espacio que habito Ahora el contacto con los libros me ha permitido que me acerque a los niños Hable con los padres Y pueda transmitirles la misma experiencia con la que he gozado hasta el día de hoy Considero que más que un amigo un libro para mí es una mascota Este libro lo podemos arreglar Y se lo llevamos a otros niños para que lo sigan disfrutando Y hoy ustedes por el hecho de estar aquí Están comprometidos, no conmigo Sino con los libros A que vamos a empezar entre todos a ayudar a cuidar los libros El programa además de beneficiarme Con vivir la experiencia de los libros Me ha permitido que como persona sienta que yo puedo hacer país Pueda generar conciencia El programa ha venido sumando muchas experiencias Pero la más grande es la que podamos nosotros como personas Poder desarrollar nuestro intelecto, nuestra creatividad Y lo más importante, por eso yo creo que los libros clásicos Clásicos nunca van a perder su vigencia Es porque podemos crear valores Reafirmarnos como lo que somos Un ser que necesitan vivir en comunidad Ahora me voy tranquilo a dormir a mi cuarto Hasta mañana un ser vivo Hasta mañana Análisis Inicie pues sin mucho conocimiento Inicie como aprendiendo Inicie aprendiendo porque no sabía muy bien Había escuchado acerca de la promoción de lectura De la animación sociocultural De todos estos temas Pero nunca había tenido la oportunidad de ponerlos en práctica Son muchas cosas Son muchísimas cosas las que lo anclan a uno A este trabajo, a esta labor Que es muy bonita, es muy gratificante El poder compartir un pequeño párrafo puntual de algún libro Que a una persona le llegue Eso es muy bonito Conocer personas a diario que están interesadas en un libro En los lugares como los parques En los espacios no convencionales en los que están ubicados estos paraderos Uno encuentra mucha gente que Lo último que se le pasa por la cabeza es leer un libro Lograr hacer que esa persona pare un segundo Pare su actividad o pare su camino O espere a una persona acá sentada Y lograr hacer que esa persona se interese por un texto Y que más allá de interesarse del texto Se interese por un autor Por una palabra Por algo más allá Llevar más allá de ese párrafo que le gustó a la persona Y decirle Mire, yo conozco otro que escribe parecido O conozco otro texto que puede hablar de algo similar Si le interesa, se lo comparto Trabajar con los chicos del colegio ha sido algo muy chévere Yo no tenía mucha experiencia con eso Y me ha gustado muchísimo Creo que abrió un nuevo camino en mi vida Porque con el trabajo social No contemplaba tanto la idea de enseñar Hoy en día tengo muchas ganas de seguirme formando Para ser profesor gracias a esta labor Pues yo estudié literatura Pero pues nunca Uno tiene acercamiento por medio de la lectura con la gente Y pues eso implica muchísimas cosas Conocer una comunidad Hacerse partícipe pues de las mecánicas Del tejido de esa misma comunidad Y pues empezar a buscar como las estrategias Para acercar a la lectura a muchas personas Porque aunque el PPP esté en el parque Dentro del conjunto Pues hay personas que o no lo conocen O simplemente pues no hacen uso del paradero Entonces es como buscar todas esas herramientas Que uno pueda tener O pueda conseguir o aprender de alguna manera Para que la gente se vincule a todas las actividades Y todos los servicios que ofrece el programa No, no sé Yo no soy de acá Pero qué respuesta No sabes que Bueno, yo soy usuario de los PPPs hace 10 años Yo el primer PPP que conocí Fue el PPP La Amistad Yo antes vivía en Kennedy Fue una tarde con mi papá lluviosa Que estábamos caminando Y pues entramos al parque Y yo vi un PPP Algo muy normal Leí Y ya ahí fue cuando conocí al PPP Bueno, yo siento que salgo de mi casa Pues feliz Porque yo amo mi PPP El PPP es un espacio donde tú lo amas Donde te gusta estar Alguien está bien donde le gusta estar Entonces yo me levanto Yo vivo Soy habitante del sector Vivo a 5 minutos del parque Conozco a mucha gente del parque Por lo general a las 9 de la mañana Siempre saludo a Don Edgar O a Viviana Son usuarios que vienen a correr al PPP Al parque Son usuarios frecuentes Que siempre cuando leen un librito y se van Tipo 10 a 11, 12 Están los niños bonitos Que te vienen a pedir libros Y de 1 a 3 es lo flotante total Es como el espacio de tertulia de todo el parque Todo el mundo quiere venir a leer Cochinito se asustó cuando vio a Sapo caer del cielo Parece que está mejor La experiencia más significativa que yo he tenido Es una visita Que recibí muy inesperadamente un fin de semana De un usuario que venía constantemente al AP Y ella pues venía a conocerme Porque tampoco me distinguía Entonces ella llega al AP Saca un libro Que creo que es uno de sus favoritos Y comienza a leérmelo Entonces en ese momento Los papeles de usuario y promotora Se intervienen Bueno, se cambian Se cambian Y ella es la que comienza a apropiarse del libro A apropiarse de la PPP Y comienza a narrarme la historia Chibuiro pensó en recoger el lápiz Bueno Chibuiro pensó en dibujar algo Que se pudiera divertir Y dibujó una hermosa bicicleta Y se montó en ella El libro que ella cogió en ese entonces Es un libro que también me parece muy bonito Su contenido es historia Que es uno de los libros de Chibuiro Que es muy hermoso Y comienza a crear Yo en ese momento En ese instante me di cuenta Que ella era una sujeta diferente Porque ella cogió el libro Comenzaba a pasarlo página por página Y iba creando una historia totalmente diferente A la que quizás yo suelo contarle a los chicos La desarrollaba un poco diferente Con sus imágenes Con todo su pasado Ella me lo hacía entender en ese libro Después de leer el libro Comenzamos Bueno, ella Ella es la que comienza a hacer lazos de amistad Entre promotora y usuario Y comienza a contarme muchas cosas de su vida Entonces Me lo comentan como una persona totalmente adulta Madura Con unas problemáticas Que quizás una persona del común Ya se hubiera echado a la pena Como dicen normalmente o vulgarmente En cambio ella no Me iba comentando sus dificultades Ella tiene como un problema Con un cáncer cerebral Y me hacía entender que la lectura Es ese camino Que le ha ayudado A que su desarrollo cognitivo Su desarrollo Sus relaciones sociales Con su familia Con sus primos Y sobrinos Se abra Que esa brecha Deje de existir Y eso se lo ha permitido Los libros y la literatura Entonces ella Igual que como lo hacemos en Fundac Lectura Como hacemos Los promotores Usamos ese libro Esa herramienta Esa cajita mágica Que le permitió a ella Soñar con sus primos Soñar ella Seguir creyendo Seguir construyéndose Como mujer Porque pues ella ya Así ustedes la hayan visto antes Que es como una persona No sé Unos 10 años No, ella tiene ya 16, 17 años Entonces Los libros le han permitido Construirse como sujeta social A mí me gusta leer mucho Les voy a decir En qué parte están ubicados Esta parte es para los niños Esta parte para los adultos Esta parte es como un álbum Pero ya con letras grandes Para los adultos Y acá ya está una parte de los álbumes Y aquí está otra parte de los adultos O sea, ya se ponen los libros Que los niños dejan Para cuando leen Ahí se escriben en una lista Y acá hacemos muchas actividades Para los niños Los esperamos que vengan Porque es muy chévere leer Y mejor estar leyendo Que haciendo cosas malas Mi nombre es Manuel Daza Ramírez Yo soy ingeniero de sistemas Trabajo independiente En consultoría de bases de datos Pero también soy aficionado A la literatura He hecho algunos talleres De cuentos Y de crónica Y me gusta escribir Soy aficionado de escribir Yo sí creo que la lectura Es una actividad fundamental Si uno quiere tener una perspectiva Un poco más profunda de la vida Y además Es algo que Que le da un sabor diferente A la vida Lo saca uno de la cotidianidad Lo transporta a otros mundos Y le ayuda a construir Herramientas para comunicarse mejor Y para entender mejor el mundo Y a los demás seres humanos Entonces Este programa Yo creo que es De una De una Gran utilidad ¿Cierto? Y que A través de la De la persistencia Que ha tenido Yo creo que Ha ido calando Poco a poco En la comunidad En las comunidades Donde Donde Está su radio de acción A mí me parece Sumamente importante Aunque Aunque De pronto Las cifras absolutas De lectores Aparentemente No sean muy altas Yo creo que Estos programas Son De una importancia Vital Para la sociedad Creo que Lo que más me marcó Y lo que más me ha marcado Estar acá Es El haber conocido A don Héctor Flores Él fue una persona Un usuario Que cuando yo conocí Tenía 79 años Fue la primera persona Que yo conocí Recién llegué acá Y me pareció Muy curioso Por su manera De expresarse Me pareció Una persona Muy Muy Amable Extremadamente Amable Se acercó Me preguntó Acerca de los libros Acerca de mis gustos Tuvimos Muchísima Muchísima Afinidad Logramos Forjar una amistad Muy muy grande Con el tiempo Era para mí Casi un premio Todos los días Venir acá Y encontrármelo Era Era mi Era como Mi anhelo diario La historia también De él es muy bonita Porque Él Él se casó Con una Con una mujer Muy muy hermosa Que conoció En La Guajira En uno de sus viajes Ella es la señora Evita Ella aún sigue viva Ella viene al paradero Ellos sacaban libros juntos Algo muy bonito De ellos Era que sacaban Solo libros infantiles A ellos les gustaba Mucho sacar libros infantiles Y él ya decía A mí libros Ya con letra pequeña No me entregué A mí Libros de letra grande Con muchos dibujos Cosas que me recuerden Mi niñez Decía Una sardinita Una mininica Se enamoró De un bagre blanco Grande Que por el charco Pasó Ilusionada Enamorada Se fue tras él Porque quería casarse Y serle fiel Ey mininica ¿A dónde vas? Voy a buscar Mi felicidad Y dice Había una vez Un sombrero Un sombrero De copal De repetición Y ceñido Con una cinta De color margen Recuerden que Los que tienen Muy bien Los que tienen Como como Ya tenemos No, no, no Sin rendirse No, no Si se fue Si se fue Si se fue Entonces Se vieron la cabeza En el verbo En este libro Hay un relato De la historia De cómo En el barrio Santa Catalina Estaba fortificada Dicha pequeña isla Todas alrededor Con baterías Y fortalezas Si hubieran venido Cien hombres Razonablemente armados Descubrían Y se sale La sal Y dice Había una vez Un rey Que tenía Tres hijas Muy bellas Un día El rey Quiso saber Cuál de ellas Te quería más ¿Si la ven? ¿Tamboy chicas? ¿Cómo alejamelo? Gordita La más pequeñita ¿Cierto? Le hizo la misma pregunta La niña le contestó Yo os quiero tanto Como al salejillo De la sal Bogotá Tiene una tradición De viajes Chicas Escrito Supieron que era Diferente Porque cuando Ellos llegaron Primero a la cosa Cuando llegaron A la cosa Cuando terminó El trabajo El flautista Volvió al ayuntamiento A reclamar Lo que habían acordado ¿Qué habían acordado? Que sacaban A la mañana 10 mil billetes 10 mil billetes Vamos a ver Eso era el acuerdo ¿No? 10 mil billetes ¿Cierto? La gente Y cerró Los ojos Para pensar Más intensamente En el muerto Después de afeitarse Al tacto Pues carecía De espejo Desde hacía mucho tiempo El coronel Se vistió en silencio Los pantalones Es casi tan ajustados A las piernas Como los calzoncillos Y mira cómo vivo yo Y mira cómo vivo yo Pensó Moca con un suspiro No soy más que una mascota No soy más que una mascota de casa Se sentía como un fracasado Especialmente cuando Michelle lo disfrazaba Para tomar el té Él quería ser un lobo Al día siguiente Al día siguiente Moca se decidió Salió de la casa de hurtadillas Y arrancó a correr hacia las montañas Corrió y corrió Y corrió De repente Algo respondió Con otro audio ¡Aaah! Moca quedó tieso ¡Lobos! Chichó Lobos de verdad Este es un programa Muy importante para la ciudad Porque es uno de los pocos programas culturales Que se está pensando en la ciudadanía En el ciudadano también En el lector común Muchos otros procesos de inversión cultural Están pensados en organizaciones En artistas Pero aquí estamos pensando En el ciudadano común En cualquier persona que llega a un parque Y eso se vuelve una cosa importante Porque el acceso a la cultura escrita No se trata entonces de ir al colegio Y pensar en la utilidad de la lectura Sino se trata de pensar en lo divertido En el placer En el goce Y las personas que se acercan por primera vez A la cultura escrita desde el paradero Van a tener una relación totalmente diferente Con la cultura escrita en las bibliotecas En la escuela En la universidad El escenario es básicamente recreativo Pero en el momento en que llega a esta estación De las tres PES Pues es un espacio de cultura De lectura De aprendizaje Y a la vez de recreación Este espacio rodeado también de zona verde Permite que los niños Se sienten Busquen otros espacios Para su recreación Y su lúdica A través del deporte Se ejercita el cuerpo Y a través de la lectura Se ejercita la mente Entonces hay muchísima relación Porque esto necesita De ejercitación De ejemplo De constancia Así como en el deporte Si yo tengo constancia Adquiero hábitos Igual sucede con la lectura Si yo tengo constancia Si tengo un ejemplo Una persona Un ícono En el deporte hay íconos Entonces los niños lo siguen Si en la lectura Hay personas Como el promotor De la lectura Es un ícono Es un ejemplo Si él está leyendo Los niños también Vienen hacia él Y adquieren ese hábito Entonces esos niños Que carecen de afecto Que están en este entorno difícil Vienen hacia Angélica Porque ella les ofrece Más que letras Más que palabras Más que lectura Les ofrece ese amor Y esos niños Tras la excusa De buscar ese amor en Angélica Están encontrando un libro En el cual pueden Olvidar también muchas cosas Es que este programa No solo construye lectores Sino construye ciudadanía La gente aquí Se está pensando Se vuelven miembros De una comunidad Del paradero O sea no se trata Únicamente de prestar Un servicio unidireccional Sino que todo el tiempo Hay retroalimentación La gente colabora En las actividades Los niños Ayudan a cuidar los libros Entonces se construye Comunidad en el paradero Y se construye Algo que me parece Trascendental Es tejido social El PP ha influido En el sentido En que uno se vuelve Un poquito más Más abierto Hacia las cosas Que suceden En el mundo real Porque acá Acá el trabajo Es complicado Porque Hay niños Que trabajan Dentro del parque Entonces pues acá La cosa es muy complicada Porque a veces Dicen Me quedé en el parque Hasta las 5 Y vendí No sé cuántos Algodones Y pues Fue Y pues Pero pues pude venir Alcancé a venir al parque Alcancé a venir a leer Entonces pues es algo Como Como Que a mí En lo personal Me llena mucho Poderle Dar a los niños Sea una lectura O sea una conversación Me llena mucho Darles eso Porque ellos Se alejan Un poquito De su realidad Que tienen En sus viviendas En sus lugares Donde están El espacio Al ser abierto Se considera Un espacio coercitivo O sea es un espacio En el que El chico puede venir O en adulto El joven Puede venir a leer Pero en cualquier momento Se puede ir No hay problema No hay obligación de nada O sea Como que la misma instalación O sea Digamos muchas veces Las instalaciones Lo que dejan es eso Como Entro pero como que Me toca quedarme un tiempo Y en el PPP No es eso En el PPP Se le ve por placer Se le ve porque La persona Ha empezado a adquirir un gusto Se empiezan a generar Unos afectos Que creo que es lo más importante En cualquier proyecto En el que uno empiece A vincularse con comunidades Más que la capacidad De saber De saber mucho De tener una biografía amplia De ser un erudito En muchos temas Es la capacidad De generar afectos De que las personas Se sientan cómodas Cuando uno les hable Que tengan el gusto De venir al PPP Porque la persona Que les atiende Es una persona Que Que tiene la cualidad De que despierta el gusto En las personas Sobre la promoción De lectura Pese a que algunas personas Pueden pensar Que esto es Un proyecto muy pequeño O que O que no puede ser Significativo en realidad Darte cuenta De que Si es significativo Para muchas personas Pero realmente Es significativo Que marca su niñez O que marca el momento En que se encontraron Con un libro O que se encontraron Con una persona Que está dispuesta A escuchar Sin recriminaciones Que está dispuesta A escuchar Y a compartir Libros y lecturas Eso es la cosa Más válida del mundo Entonces es como si Estuviera la ciudad Que de todos modos Es una ciudad muy grande Con mucho espacio cultural Y hubiera Pequeños brillos amarillos Regados por toda la ciudad Que son tesoros Impresionantes Que no se limitan Al libro como objeto Sino que se extienden A una idea de comunidad Y de palabras compartidas Si yo Como persona Como promotor Puedo hacer Que una sola Persona pueda leer Creo que estoy dando Un aporte Y también yo El doctor Grande a la sociedad El futuro del PPP Depende de todos De todas las personas Que puedan darse cuenta De lo maravilloso Que tenemos De darnos cuenta Que con estas manos Podemos construir Podemos desarrollar Podemos avivar Ese sueño Que tenemos Todos los grandes Que es volver a ser niños Y todos se alegrarán Esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!